Información en vivo desde Ancash, bodegueros se encuentran afectados por aumento de precios de productos de primera necesidad en Chimbote. Ellos comentaron que la clientela bajó en un 40%, pues los productos se encuentran muy altos. Por ello, estos tratan de recuperar lo invertido. Asimismo, compran el saco de azúcar de 50 kilos a 128 soles y el arroz a 160 soles. Escuchemos las declaraciones de algunos bodegueros. Cabe mencionar que el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, reveló que su gremio padece ante los estrados que ha ocasionado el paro nacional de transportistas y el incremento de precios de la canasta básica familiar. Indicó también que el bloqueo de carreteras ha ocasionado problemas en el abasto de productos frescos como el pollo y el huevo. Informó para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM. 2. Adios. Tenés, déjeunos de frutas. 14. Gracias.